una vez que ya hemos aprendido la escala pentatónica menor o cualquier otra escala modal es hora de que empecemos a introducirnos en el mundo de la improvisación y de los solos de guitarra pero antes me gustaría aclarar cuál es el concepto de backing track un backing track es una pista de acompañamiento que generalmente se utiliza para improvisar o para añadir arreglos por encima cuando estamos tocando en la guitarra normalmente los backing tracks se componen de batería y de bajo pero a veces pueden incluir otro tipo de instrumentos como son los pianos o incluso otra guitarra sin embargo siempre dejarán espacio para poder improvisar o para hacer arreglos de manera apropiada en la descripción del vídeo encontrarás una serie de backing tracks que son los que vamos a utilizar para realizar esos ejercicios de improvisación que vamos a hacer a continuación y que además he utilizado para componer las frases de guitarra que analizaremos más adelante puedes descargarlo gratuitamente en la descripción del vídeo volviendo al tema de improvisar o de tocar solos vamos a emplear la escala pentatónica menor que a esta altura ya deberíamos conocer bien a continuación puedes ver un gráfico en el que te muestro la escala pentatónica menor en el patrón número 1 y además como puedes fijarte también vamos a estar utilizando los intervalos que componen a esa escala esto lo haremos para darle más coherencia y sentido musical a nuestros solos si aún no tienes interiorizado o no dominas este patrón te recomiendo practicarlo antes de continuar o bien imprimirlo para tenerlo presente a la hora de realizar los ejercicios que vamos a ver justo ahora comenzaremos realizando un pequeño ejercicio de improvisación en la guitarra y vamos a estar utilizando la escala pentatónica menor de la cuya tónica como bien sabemos se encuentra en el traste número 5 de la sexta cuerda vale sería nota la si aún tienes dificultades recuerda que puedes imprimir los patrones para tenerlos presentes en las lecciones o memorizarlos antes de continuar con estos ejercicios de improvisación en este primer ejercicio lo que vamos a hacer es tocar la escala de manera ascendente y descendente cuando decimos ascendente nos referimos hacia más agudo es decir hacia abajo en las cuerdas vale y descendente hacia lo más grave vale hacia arriba según nuestra perspectiva pero lo que vamos a hacer en este ejercicio es detenernos un poco más en las notas clave en este caso las notas que son resolutivas como por ejemplo la tónica al hacerlo lograremos que todo lo que toquemos tenga instantáneamente una mayor coherencia musical y sentido a lo que estamos tocando vale detenerse la tónica generará un efecto de estabilidad y de resolución que cobrará especial significado cuando utilicemos la pista de acompañamiento que puedes descargar en la descripción en este caso la pista que tenemos que emplear será la pista de la menor que está tocada a 85 bits por minuto entonces lo que vamos a hacer es comenzar este ejercicio vale como hemos dicho nos paramos en la tónica aquí tenemos una tónica y vamos tocando el patrón de la pinta tónica 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 de nuevo tónica de nuevo tónica no tónica vale fijaros que lo estás tocando de manera ascendente y descendente de manera continuada vale le voy a hacer de nuevo fijaros que simplemente al tocar la escala así en vez de tocarlo por así decirlo con todas las notas con la misma duración cobra mucho más sentido musical ya que estamos dándoles cierta coherencia y cierta estabilidad a lo que estamos tocando por supuesto este efecto lo vamos a notar mucho más cuando utilicemos la pista de acompañamiento ya que estará sonando una base en la tonalidad de la menor lo que vamos a hacer a continuación para complicarlo un poco más es tocar este mismo ejercicio pero realizando notas aleatorias es decir en vez de seguir el patrón de la escala pinta tónica en sí lo que vamos a hacer es saltarnos algunas notas o incluso repetir algunas si queremos para darle un poco más de aleatoriedad a lo que estamos tocando y darle un poco más de dinamismo vale entonces comenzamos por ejemplo fijaros que hacer eso ya empieza a sonar un poco más a melodía musical y ya tiene un poco más de de ese rollo musical que es lo que estamos buscando a la hora de improvisar lo que queremos hacer es evitar que no suene tanto a patrón de escala que si bien son necesarios porque así es como aprendemos las escalas y como aprendemos a tocar en sí la guitarra y memorizar estos patrones lo que queremos hacer es romper un poco ese ritmo ese ese patrón de escala ese patrón tan a ejercicio y hacerlo un poco más aleatorio un poco más musical lo que vamos a hacer a continuación es complicar un poco más el ejercicio ya que como hemos visto anteriormente las notas que son estables son las notas que producen resolución en la escala pentatónica no son solamente la nota tónica si bien la nota tónica es la más estable de todas hay otros intervalos que también son estables por ejemplo el intervalo de quinta o el intervalo de tercera menor pero sobre todo el intervalo de quinta será el que consigue ese efecto de resolución muy parecido a la tónica vamos a realizar una vez más este ejercicio con notas aleatorias y parándonos o bien en la tónica o bien en el intervalo de quinta ajusta esta sería la quinta tónica tónica y así sería un poco a modo de ejemplo lo que vamos a hacer en este primer ejercicio te recomiendo que practiques tú en casa con el patrón delante imprimido o bien que lo hayan memorizado antes y utilizando las pistas de acompañamiento que de nuevo encontrarás en la descripción y este sería nuestro primer ejercicio de improvisación por supuesto este ejercicio y todo lo que hemos explicado toman mucha más coherencia y sentido musical si lo aplicamos sobre un backing track o pista de acompañamiento por ello lo que voy a hacer a continuación es realizar el mismo ejercicio pero utilizando la pista de acompañamiento te recomiendo que practiques y lo hagas tú también en casa el siguiente paso para improvisar es añadir ritmo a nuestra frase de guitarra o a nuestras improvisaciones como vimos en el anterior ejercicio detenernos en la tónica puede crear resolución y dinamismo a la hora de interpretar en este caso lo que vamos a hacer es aplicar el mismo concepto aunque esta vez no nos detendremos siempre en la tónica sino que nos podemos detener en cualquier otra nota con esto vamos a intentar que nuestras frases o nuestras improvisaciones no suenen tan estables sino que vamos a ir creando un efecto de inestabilidad y estabilidad además lo que vamos a hacer es tocar el primer golpe un poco más largo y restringiremos nuestro patrón de la escala pentatónica a la quinta cuarta y tercera cuerda si este es el patrón entero lo que vamos a hacer es restringirnos simplemente a la quinta cuarta y tercera cuerda pero utilizando el mismo patrón por lo cual las notas que nos quedarían serían fijaros que son un grupo de notas muy reducido y que además tenemos la restricción de que tenemos que empezar la primera nota con un golpe un poco más largo lo que queremos conseguir con este ejercicio es nosotros mismos imponernos algún tipo de barreras para forzarnos a desarrollar la creatividad con menos notas y con menos recursos entonces vamos a ver un poco cómo quedaría este ejercicio primera nota larga vale podemos empezar donde queramos en el patrón fijaros que he repetido dos veces la misma nota no pasa nada y fijaros que incluso me puedo salir un poco si quiero del patrón pero siempre manteniéndonos en la quinta cuarta y tercera cuerda practica un poco este concepto antes de continuar el vídeo porque lo que vamos a hacer a continuación es formar grupos de tres notas donde el primer golpe como hemos hecho ahora será un golpe un poco más largo nuevamente podemos tocar la escala de manera continuada o agregar notas aleatorias gradualmente saltando las algunas o incluso repetir notas también podremos retroceder o incluso repetir notas entonces a modo de ejemplo nota larga 2-3 y silencio vale nota larga 2-3 silencio ahí he repetido incluso he repetido tres veces vale ahí me salido de escala también y fijaros que aquí he utilizado un cromatismo vale cromatismo significa cuando estamos tocando una nota extra entre un mismo patrón de escala vale realmente lo que estamos tocando es en semitonos nota larga 2-3 y aquí resuelvo en la tónica lo importante de estos ejercicios de improvisación es que nosotros mismos nos pongamos retos o nosotros mismos nos limitemos a conciencia para poder desarrollar nuestra creatividad con pequeños o con pocos recursos entonces lo que recomiendo que hagamos en casa es utilizar la pista de acompañamiento que de nuevo puedes descargar en la descripción y tú mismo ir explorando diferentes patrones de ritmo es decir por ejemplo en vez de tres notas pues puedes hacer cinco notas y un silencio o una nota corta al principio una nota larga al final o por ejemplo tres notas pero la nota larga que no sea la primera sino la última por ejemplo o incluso si queremos salirnos de escala si nos sentimos más seguros y sabemos bien los demás patrones podemos salirnos de escala en el caso del patrón 1 que es el que estamos empleando podemos salirnos al patrón número 2 y volver al patrón número 1 y eso mismo podríamos realizar pero hacia abajo es decir más grave utilizando el patrón número 5 patrón 1 y aquí volvemos al patrón número 1 explora un poco en casa utilizando la pista de acompañamiento y explorando los diferentes patrones de la escala pentatónica cuando tocamos un solo de guitarra o estamos improvisando no siempre tenemos por qué pararnos o detenernos en la tónica sino que podemos hacerlo sobre cualquier nota estable estas notas estables son aquellas que componen al acorde en este caso como estamos tocando la escala pentatónica menor se le atribuye un acorde menor y aquellos intervalos que componen al acorde menor son tónica tercera menor y quinta así que podemos pararnos en cualquiera de esas notas para producir un efecto de estabilidad sin embargo la escala pentatónica ya de por sí es una escala muy estable así que no tendremos mucho problema a la hora de pararnos en cualquier otro intervalo realmente además este concepto que acabamos de ver en este ejercicio de improvisación puede aplicarse sobre cualquier patrón de cuerdas es decir en vez de tener que utilizar la quinta cuarta y tercera cuerda podríamos centrarnos solamente en la tercera segunda y primera cuerda te recomiendo que explores este concepto en casa antes de continuar con el próximo ejercicio de improvisación a continuación voy a hacer una vez más este ejercicio pero esta vez emplearé la pista de acompañamiento que de nuevo podrás descargar en el material de la lección y y y Las técnicas de expresividad son recursos que utilizamos en la guitarra para añadir frescura a nuestras improvisaciones. Lo que queremos conseguir utilizándola es añadir dinamismo y hacer que nuestras improvisaciones no suenen tan planas. En este ejercicio de improvisación vamos a emplear la técnica del vibrato. Para realizar la técnica del vibrato lo que vamos a intentar conseguir es una vibración constante en la cuerda o en la nota. A esta altura deberías conocer cómo realizar correctamente la técnica del vibrato, pero si aún tienes dudas o no tienes muy claro cómo realizar esta técnica correctamente encontrarás más lecciones sobre ello en el módulo de técnica de la Academia de Volumen 12. Además también encontrarás consejos para realizarla de manera eficiente en nuestras improvisaciones. Lo que queremos hacer a la hora de emplear esta técnica es evitar que nuestros solos o nuestros fraseos de guitarra suenen lineales, que es lo que a menudo hace que suenen tanto a ejercicio y no tanto a música o a un fraseo musical. En particular utilizaremos esta técnica en aquellas notas donde nos vamos a detener más tiempo. En este nuevo ejercicio de improvisación interpretaremos frases en grupos de ocho notas, finalizando con un pequeño vibrato al final de cada una de estas frases. Además, como hicimos en el ejercicio de improvisación anterior, restringiremos nuestro rango de cuerdas a la quinta, cuarta y tercera cuerda simplemente. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo y lo que vamos a hacer es empezar lentamente y contar hasta ocho, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vibrato, ¿vale? De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, aquí me he salido del patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8, ¿vale? Y acabamos siempre con nuestro vibrato. Recuerda que si tienes dificultades para realizar la técnica del vibrato encontrarás más lecciones en la Academia de Volumen 12, en el módulo de Técnica de Guitarra. Nuestra intención ahora es no tocar de manera lineal o continua sino saltarnos algunas notas o intervalos o incluso repetir algunas notas para romper el patrón que suena tanto a ejercicio o a escala. Lo que vamos a hacer ahora, manteniéndonos en el grupo de cuerdas que hemos dicho, es decir, quinta, cuarta y tercera cuerda, es intentar hacer melodías también en grupos de ocho notas con su vibrato al final, pero vamos a intentar saltarnos alguna cuerda, ¿vale? O algunos intervalos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fijaros que lo que he estado haciendo es o bien utilizar las cejillas de dos cuerdas, ¿vale? Para saltarnos una cuerda, en el caso de la pinta tónica. Y con ello lo que queremos conseguir es romper ese patrón tan lineal, ¿no? De todos los intervalos ordenados, por así decirlo, numéricamente, ¿vale? Como mencioné anteriormente, esos ejercicios de improvisación toman mucha más coherencia y sentido cuando los aplicamos sobre una pista de acompañamiento. En este caso estaremos empleando la pista de la menor, que podrás descargar en la descripción del vídeo. A continuación voy a realizar una vez más este ejercicio, pero aplicado sobre la pista de acompañamiento. Espero que te hayan gustado estos ejercicios. Esos ejercicios de improvisación sobre la guitarra. En este caso los hemos empleado sobre la escala pinta tónica menor. Sin embargo, podemos aplicar y expandir este concepto a también otras escalas como son los modos griegos. En las próximas lecciones aprenderemos una serie de leeks de guitarra que también los analizaremos y que se han compuesto utilizando estos mismos backing tracks. Por supuesto, tienen mucho más material de este tipo y también expandimos mucho más las lecciones en la Academia de Volumen 12. Si estás interesado en aprender y seguir creciendo como guitarrista, te recomiendo y te invito a que te unas a nosotros en la Academia. También pedirte que si te gusta este contenido te suscribas al canal si aún no lo estás, que dejes un me gusta y un comentario para ayudarme a seguir creciendo. Ahora sí, gracias de nuevo y espero de verdad que te haya servido esos ejercicios. Nos vemos en la próxima.